el tema de cambiarlo a gustavo costas como director técnico de la selección boliviana de fútbol cada vez toma más fuerza y ahora uno se hace la pregunta cuál entrenador puede venir a solucionar los grandísimos problemas que hay hoy en día dentro de la selección boliviana de fútbol futbolísticamente como así también dentro del fútbol boliviano en general ahora se está hablando mucho de que carlos zago va a ser el nuevo entrenador de la selección boliviana de fútbol a partir de ahora a partir para jugar los partidos contra perú y uruguay en la fecha 5 y 6 de las eliminatorias rumbo al mundial 2026 partido contra perú y partido contra uruguay en esta doble fecha de eliminatorias lo cierto y hecho lo cierto y hecho es que yo no me animo a decir tal director técnico va a venir a la selección boliviana de fútbol y nos va a hacer cambiar la cara nos va a hacer ganar partidos no vamos a convertir en una selección competitiva porque porque yo soy consciente que en la selección boliviana de fútbol el problema o el gran porcentaje del problema que se tiene futbolísticamente no es el entrenador sino que también tiene que ver con el rendimiento las características de los propios jugadores a los que se convocan y es lo que se tiene que se va a hacer por eso a mí me gustaría si es que en caso porque esto está avanzado me parece que finalmente lo van a terminar sacando a gustavo costa según información oficial que manejan medios nacionales va a terminar cumpliendo su ciclo después de cuatro fechas de eliminatorias con cero puntos pero a mí me gustaría preguntarle al directorio de la federación boliviana de fútbol al comité ejecutivo como así también al presidente de la federación boliviana de fútbol porque se lo está cambiando cuál es la visión cuál es el plan cuál es el proyecto que se tiene con cualquier otro entrenador el que vaya a llegar el que vaya a llegar cuál es el proyecto cuál es la idea cuál es el plan que se tiene para que en base a eso se empiece a trabajar con el nuevo entrenador porque créanme 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 si es que no existe un proyecto un plan de hacer un proceso futbolístico dentro de todo el país para mejorar la situación de la selección boliviana de fútbol básicamente no se va a poder hacer nada no se va a poder hacer nada traigan al entrenador que traigan por eso es importante que desde la federación boliviana de fútbol dejen de improvisar como lo hicieron hasta ahora y si en los medios nacionales manejan fuerte esta información de que Carlos Sago va a ser el nuevo entrenador de la selección boliviana este entrenador que pasó por Bolívar no sé yo como digo a esta altura no me animo a decir que Sago puede ser la solución que Villegas puede ser la solución que Soria es la solución o que Valdivieso la solución o cualquier otro nombre de cualquier entrenador no lo puedo largar porque yo entiendo y como dije soy consciente de que el problema no son los entrenadores el problema es la estructura en general del fútbol boliviano de cómo está y por eso digo si es que la federación plantea cambiarlo a Gustavo Costas tiene que ser bajo esa lógica tiene que ser bajo esa lógica de decir bueno vamos a empezar a trabajar en esto en esto en esto en esto en esto puntualmente y veremos si es que nos alcanza para llegar a competir en estas eliminatorias en las que realmente estamos rezagados estamos en el último lugar pero que matemáticamente si uno quiere todavía hay chances matemáticamente hay chances ahora futbolísticamente la cosa pero bueno veremos si nos alcanza para pelear la copa del mundo del 2026 o en definitiva armamos este proyecto este proceso de cara a las eliminatorias del mundial del año 2030 por lo menos esa es la visión de mí ese es el punto de vista que uno tiene muy particular obviamente otros pueden tener su diferente opinión y toda la cuestión vale dejenlo en los comentarios y tampoco es que lo estoy bancando a Gustavo Costas no es que lo estoy bancando a Gustavo Costas para que siga al mando de la selección porque en algún momento mucha gente criticaba Cesar Farías bueno en el canal en ese momento no hacíamos muchos vídeos entonces no estamos involucrados en que dimos palo o no dimos palo a Cesar Farías así que bueno la cuestión es que ahora si uno se da cuenta Cesar Farías será mucho mejor en cuanto a conformar la selección boliviana de fútbol claro mamarracho tras mamarracho también porque en definitiva no se sacó lo que se quería sacar que era el objetivo de llegar al mundial 2022 en definitiva se terminó peleando se terminó peleando uno de los entrenadores creo que en los últimos 30 años consiguió que Bolivia llegue a las últimas cuatro fechas con chances serias de clasificar pero esto en un momento también lo dije Bolivia llegó a las últimas cuatro fechas con chances de clasificar con la cantidad de puntos que hizo porque las demás selecciones se tropezaron entre ellos fueron empatando unos perdían empataban entre ellos entonces Bolivia al haber sumado esa cantidad de puntos como que se encontró con todo el pelotoncito ahí para terminar peleando no es que Bolivia hizo unas eliminatorias bárbaras no es que en estas últimas eliminatorias para Cesar la selección hizo partidos extraordinarios consiguió puntos importantes sí un punto de visitante en Paraguay y otro en Chile obviamente que eso te sirve bastante pero que en definitiva no terminó alcanzando y ahora lo que se quiere en este nuevo ciclo si se quiere con un nuevo entrenador no es 2026 y yo lo tengo bastante claro espero que desde el Comité Ejecutivo porque se habla mucho del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana que se pueda de alguna manera trabajar en ello y también ser consciente de que el 2026 nos está quedando largo nos está quedando largo para poder armar otra vez un proceso y poder tener una selección competitiva si se quiere la verdad que es compleja la situación de decir como digo de que el entrenador va a venir y va a clasificar a Bolivia a la Copa del Mundo del 2026 salvo un milagro que puede darse porque esto es fútbol pero como digo a esta altura después de cuatro fechas nos está quedando bastante larga estas eliminatorias y que no sé si nos va a alcanzar pero si se va Gustavo Costas que se vaya porque realmente no está haciendo absolutamente nada y cuando empecé a darle más continuidad a este proyecto de subir videos a YouTube dije ¿por dónde está Gustavo Costas? ¿qué es de la vida de Gustavo Costas? 85 mil dólares gana mensual todo su cuerpo técnico y no se lo veía en las canchas y empecé a cuestionar y después otros medios nacionales empezaron a hablar de lo mismo y entonces como que hacen eco y finalmente fue a darse un pasadito por las diferentes ciudades pero no más que eso no más que eso obviamente que tampoco le vamos a echar la culpa a todo a Gustavo Costas porque como digo este problema que se tiene futbolístico en la selección es un problema de base que los tres jugadores no compiten desde chicos que nuestros jugadores no son formados de la mejor manera que nuestros jugadores no son alimentados como se debe como se debería alimentar a un futbolista profesional que nuestro campeonato de la división profesional que es de dónde van el gran porcentaje de seleccionados no se tiene campo de juego y cositas así y cositas así y vuelvo a caer en lo mismo así que hasta ahí lo dejamos lo cierto y hecho es que este muchacho Carlos Sago está sonando fuerte para ser el nuevo director técnico de la selección Boliviana de Fútbol si es la solución o no yo quisiera preguntarles como dije a los de la federación cuál es la idea que se tiene y el por qué se lo está sacando a Gustavo Costas no me digan porque perdió los cuatro partidos o porque de los diez partidos que tuvo Costas solamente ganó uno lo que vale aquí es que digan que vamos a trabajar en esto en esto en esto y por esto ¿para qué? para conseguir tal cosa esa tiene que ser la respuesta así que nada hasta la próxima suscríbanse arroba uno que venga ya no estoy en las diferentes redes sociales chau